hola pequeñas en este vídeo acompáñenme a ver unas compras random hechas en lugares random entramos de lleno a lo que más nos gusta que es las liquidaciones y ofertas en esta ocasión de prichos nos gusta doble verdad y compré este bonito pocillito o posuelo que fue de los que salieron en otoño ya en su última rebaja en tan solo cinco pesitos este ya tiene dueña se lo voy a regalar a una de mis amiguitas que sé que lo andaba buscando y le interesaba tenerlo así que bueno este y compré este bonito y bonito acrílico que tiene espacio aquí como para los post-its y aquí para diferentes series de plumas plumones marcadores este lo quiero para obsequiárselo a mi sobrina para que precisamente acomode aquí sus plumones o sus marcadores a ella le gusta mucho hacer proyectos de scrap es scrapera y como todas aman la papelería bonita entonces aquí para que acomode sus cositas de walmart compré estas bonitas tijeras que lo que me encantó fue el color que son rosas ya tenía previamente abierto el empaque no crean que me lo aventé así de jalón no y pues son así porque las que tengo actualmente son de prichos también son rosas también están bonitas pero si se les nota pues un poquito los chafitas solo que son como no muy durables en cambio estas pues se ve la hoja más gruesa más firme espero que corte mejor los envases más rígidos más rígidos que las de prichos y obviamente me encantó y las compré porque el mango es rosa también de walmart pues este que yo los utilizo para espantar a los gatos de que se alejen de los lugares a los que no quiero que se acerquen y que se trepen porque de cuando en cuanto creo que cada 15 o 20 minutos dispara el producto que viene aquí que es el aromatizante entonces a los gatos les asusta tanto el sonido como el las gotitas que salen flotando de líquido y ya no se acercan a determinados sitios no es tóxico para ellos pero si los aleja de determinadas lugares de la casa y tengo varios tengo de hecho tengo muchos pero pues unos se han ido descomponiendo de los que se descompusieron algunos tuvieron arreglo otros no entonces pues hay que sustituirlos me hubiera encantado que fuera en blanco porque todos los demás que tengo son blancos pero que creen que el blanco costaba 15 pesos más de la misma marca el mismo modelo el mismo dibujo igualito sólo que por el color que le aumentaban 15 pesos entonces bueno pues 15 pesos era poquito pero yo me los ahorré lo siguiente que compré es de las tiendas joy o joy canadian stores en esa tienda todo cuesta 25 pesos o menos así es que compré estas que son 20 foquitos de diferentes colores compré estas que son 20 foquitos de luz blanca pero fría o sea blanca así como muy brillante y estos otros 20 foquitos que según que es luz blanca pero cálida o sea que se ve como amarilla así como en la foto aquí tengo ya las pilas en la mano ahorita los vamos a probar a ver qué tal porque inicialmente yo quería de las de gualdos que tienen unos flamingos en rosa obviamente pero costaban 70 pesos la vez que fui al gualdos la verdad es que ni siquiera las vi no sé si se acabaron o no llegaron o qué pasó pero ni siquiera las vi ahí en gualdos y fue mucho mejor y digo que fue mucho mejor porque las esas series de gualdos creo que eran 30 foquitos y costaban 70 pesos y éstas a lo mejor son 10 foquitos menos pero cuestan 25 pesos o sea la tercera parte y me puse a pensar bueno yo tengo el molde de flamingos tengo resina sé trabajar la resina porque no me hago yo mi propia serie de flamingos rosas así es que por eso compré una de estas no sé no sé si cuál utilizar si la que es luz fría o luz cálida pero bueno ya veré y me voy a hacer mi propia serie de flamingos las series de prichos únicamente traen 10 luces las que no traen figuras ni nada solo traen 10 lucecitas y nos las venden en 20 pesos en cambio éstas traen 20 luces o sea el doble de luces por sólo cinco pesos más miren aquí están se ven muy bonitas la verdad es que la cámara no les hace mucha justicia pero se ven súper súper lindas obviamente son leds también igual que las de prichos por cinco pesos más obtengo el doble de luces en el caso de las de joy todas vienen con el cable blanco ideal para muchas manualidades obviamente son todas sin figuras sólo son las puntitas o bueno al menos las que yo encontré en el joy al que fui sólo eran las puntitas de leds no encontré de ninguna figura pero como les digo bueno al menos en mi caso yo no puedo hacer las series de las figuras de las que tengo moldes con resina como es un foco leds no se calienta no le pasa nada simplemente se sumerge aquí en la cabecita en la figura de resina en el molde mientras aún está más o menos aguadita la resina y ya cuando seca el poquito queda adentro miren esta es la de luz luz blanca pero fría está muy bonita también se ve azul pero no si es luz blanca esta es la luz cálida ya la destapé ya la tengo aquí lista ay pues se ve fría también uy qué mala onda pues no nada de luz cálida me tocaron las dos luces blanco polar pero bueno como dice el mandaloriano el camino así es o lo que es lo mismo ya ni modo bueno compré estas lucecitas y en mi caso pues me combino porque sólo voy a gastar 25 pesos y tendré una serie de flamingos de 20 focos también ahí mismo en joy igual hermoso juego o pareja de aves este creo que es un cardenal y este pues no sé qué ave represente y me da mucho gusto que vengan así la parejita que no vengan dos blancos o dos rojos porque así pues te evitan que compres dos paquetes y sólo vas a ocupar un ave en tus decoraciones o en tus manualidades igual por 25 pesos y ya por último de ahí compré estos que son caramelos pero no son en forma de bastón sino redondo este me lo dieron en 20 pesos y la verdad dudaba entre comprarlo o no pero por aquello de que luego me arrepiento pues bueno lo compré de una vez ya se me andaba quedando en otra bolsa que también compré de walmart este pegamento con la loca que pues no tiene nada de extraordinario pero que aquí dicen que me lo acabo como si bebiera agua y es que muchas veces es el de elección el preferido para las manualidades es también bastante potente y se puede utilizar en muchísimos proyectos y también igual de oferta que se me estaba quedando en esa misma bolsa en 5 pesitos este bonito plato que igual que el pocillo ya tiene dueña es mi amiguita que empieza con c y su apellido empieza con g tú ya sabes quién eres amiguita aunque por ahí un pajarito o más bien un osito me dijo que me dio un chisme que ya tal vez te lo iban a regalar o tal vez ya lo tenías o te lo estaban regalando espero no estar revelando información sorpresa antes en mis vídeos pero para que no tengas dos iguales amiguita yo lo voy a customizar lo voy a transformar y espero que te guste la transformación que no me quede ahí algo todo frankenstein entonces bueno este va para regalar también de joy compré este y perdón que ahorita ya se los revuelva pero como les comento se me quedó una bolsa pues transpapelada o transbolsada en donde tenía varias cosas que yo si ya no encontraba y al final pues ya aquí se los estoy presentando este es un bastidor de arte es como un lienzo y que es de estas medidas de 8 por 10 pulgadas y trae uno chiquito aquí como de obsequio yo digo que es de obsequio porque no todos lo traen la mayoría solo trae el grande pero yo obviamente escogí el que trae obsequio verdad claro que sí aunque el chiquito no sé ni para qué lo voy a usar pero bueno vale más tenerlo así que esto fue de joy lo siguiente que te muestro eso sí ya es de otro prichos es del de satélite y es que fui porque me enteré que los sobres de alimento para gato de la marca cheva estaban de oferta a mi gatita le gustan mucho estos sobrecitos pero pues nunca casi nunca se los compro obviamente porque son más caros son los más caros de toda esa línea de alimentos en sobre para gatos son los más costosos entonces aunque les gustan mucho pues no siempre se los compro pero en oferta si se los puedo comprar así es que por eso fui nuevamente al walmart en esta ocasión de satélite obviamente uno va a walmart y no puede dejar de pasar a prichos así es que ahí compré este bonito florero lo escogí en color azul está súper bonito y tal vez ustedes se pregunten que por qué lo elegí en azul si había rosa y aquí todo es rosa y el canal es la vida en rosa pero este lo voy a estar ocupando para una manualidad entonces me favorece mucho que ya venga pintado en este bonito tono de azul como azul plúmbago como azul no sé si petróleo azul del color del que son los gatos rusos azules más o menos son de este tono así que bueno este bonito florerito y también compré estas bonitas cajitas de jengibre compré dos modelos este y compré este otro porque pues si ya estoy empezando con la bonita tradición de coleccionar casitas de jengibre de prichos ya con estas dos tengo cinco el primer año que salieron solo elegí una el segundo año elegí dos y este año también elegí estas dos así es que ya tengo cinco aquí adentro de estas cajitas de metal pues guardo chacharitas cosas de manualidades y pues así clasifico mis materiales que listoncitos que frasquitos con chaquira y así bueno obviamente estas están vacías porque están nuevas y pues ya les mostraré las otras así es que compré estas bonitas y hermosas casitas de jengibre de metal en prichos y ahora sí la joya de la corona de este hall es este bonito y preciosísimo despachador de jabón con figura de galletita de jengibre que no es el mismo del año pasado es muy parecido es igual de chulo y pues este fue de la comer es así miren qué bonito está ya saben que ustedes bueno ustedes no lo saben pero yo estos los los compré para utilizarlos en mi estación de café con un chorrito de rompope en el otro tal vez baileys o la lechera porque la cajeta es muy espesa para fluir por la bomba pero bueno la intención es esa que sean parte de la estación de café con un poquito de jarabito para hacer nuestros cafecitos de sabores así como en cierta tienda gringa verdad y pues este es la súper joya de la corona fue de la comer había además modelos de reno de muñeco de nieve y de santa claus que yo recuerdo obviamente pues yo escogí la galletita de jengibre que es la joya de la corona de este hall y esto es todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte muchas gracias por ver y nos vemos la próxima adiós adiós